Más de 30 mil millones de pesos fueron invertidos en la ampliación y la remodelación de dos hospitales, tanto en el norte como en el sur del Valle de Aburrá. Luis Horacio, en Vigado los servicios de hospitalización aumentarán en un 51%. Alrededor de 17 mil millones de pesos se invertirán en la ampliación y remodelación del Hospital San Rafael de Girardota. En un espacio de 4.700 metros cuadrados funcionarán los servicios de urgencias, consultorios, consulta externa, odontología y hospitalización. Para mejorar la infraestructura hospitalaria de un municipio que ha tenido dificultades en esta materia y que va a permitir 4.500 metros que dar capacidad instalada para Girardota, pero para todo el norte del Valle de Aburrá. En el sur del Valle de Aburrá, más de 14 mil millones de pesos se invertirán en la ampliación de la torre de hospitalización del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Será una torre de seis pisos y un área total de 2.849 metros cuadrados que contará con 120 nuevas camas de hospitalización. Va a permitir ampliar su capacidad y atender los requerimientos. Creemos que para el primer trimestre del 2022 pueda ser inaugurado. El Hospital Manuel Uribe Ángel pasará de atender a 16.500 pacientes hospitalizados a 25.000, lo que representará un aumento del 51%. La Universidad de Envigado